Marín Con un trino muy dulzón salen juntos a pasear El filguero y su amorosa vanegrando el saucedad Vanegrando el saucedad Segunda Cantas al amanecer con dulzuras sin igual Y tu trino es galanura de un hermoso madrigal Porque, oh colosal, estimula el corazón Cuando por las mañanitas me regalas tu canción Y juntitos otra vez se largaron a pasear El filguero y su amorosa vanegrando el saucedad Alegrando el saucedad El filguero y su amorosa vanegrando el saucedad